Tantos problemas, por ahí estamos hablando de que este equipo nos cambiaron también el balón, ojo, nos cambiaron el balón, nosotros no estábamos practicando con ese balón, por ahí nos costó un poco, pero después pudimos ir cogiendo el ritmo y bueno, para hacer el primer partido de verdad que vamos en muy buen camino. ¿Para el equipo? Igual, igual, salimos una frente parada muy fuerte, ¿no? ¿Falta un poco más de entendimiento y no con la parte delantero? No, eso lo ve el técnico, lo único que puedo decir es que de a poquito vamos entrando a lo que quiere el profe y eso es bueno. ¿Mucho más cómodo por el costado derecho o para el próximo partido? Sí, sí, igual donde me requiere el profe tendré que estar listo para lo que me necesite él, igual tengo que estar tranquilo. ¿No es rápido y incisivo, solo falta el gol? Sí, sí, por ahí me apure un poco por las anchas de hacer un gol, igual, como le digo, nos esperamos salir de esta pretemporada que está un poquito pesada. Nos acostumbrando a jugar en las dos posiciones y meter la actitud nada más. ¿Dónde se siente mejor, Pablo? No, fue el juego de delantero, pero ahora estamos pasando por estas nuevas etapas, entonces hay que acomodarse a todas las etapas. ¿Y ese tipo de partido tiene para el jugador? Sí, sí, ese es el objetivo, conocerse con los nuevos compañeros y así irnos entendiendo rápidamente. ¿Cuál es el partido de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada? Un buen partido, son los primeros 90 minutos que jugamos en toda la pretemporada, entonces hay que estar conscientes de que hay que ir mejorando. ¿Una buena revancha el fin de semana? Sí, ante el mismo equipo esperemos pues ya sentirnos mejor y hacer un mejor partido. Habrá también que acoplarse un poco porque Iván Hurtado va a tomar la última línea. Sí, sin duda, hay grandes jugadores, nosotros estamos para sumar todos y bueno, después el técnico decidirá quién es el que sale de la cancha.